La región pampeana Acá tenemos una imagen típica de la región pampeana. Ahora mírenla e imagínense que se transforma en un bosque. Si bien la idea es un poco exagerada, la realidad es que está ocurriendo un proceso que tiende hacia esa dirección. Es decir, en una región donde históricamente dominaron las especies herbáceas, está aumentando la densidad de árboles de manera espontánea y progresiva. De manera que en la actualidad podemos encontrar parches boscosos como el de la imagen. Este proceso tiene consecuencias ecológicas porque modifica abruptamente la estructura y la composición de la comunidad vegetal. Además tiene consecuencias económicas porque esta superficie deja de estar disponible para el uso agropecuario. Una de las especies más abundantes es la acacia negra. Y en mi proyecto de doctorado intenté entender cómo la agricultura y la ganadería influyen sobre la expansión de esta especie. Entonces mis resultados indicaron que la vegetación vecina, como los cultivos de maíz y los cultivos de soja en sistemas agrícolas y las pasturas en sistemas ganaderos, favorecieron la supervivencia de la acacia. En primer lugar porque la protegieron del efecto de la insolación. Y en segundo lugar porque en los sistemas agrícolas el canopeo de los cultivos protegió a las plantas de la incidencia directa de los herbicidas utilizados en el manejo agrícola corriente. Por otro lado, el ganado que consumió la pastura también consumió las plantas de acacia. Y esto redujo un 40%, no, esto provocó un 40% de la mortalidad de las plantas. El resto de las plantas pudieron rebrotar y sobrevivir. Y esto estuvo asociado a su tamaño y a sus reservas acumuladas. Estos resultados fueron consistentes entre años. Sin embargo, la ocurrencia de un año seco, independientemente del uso, causó una reducción del 60% de la supervivencia. En síntesis, mis resultados indican que la supervivencia de acacia en agroecosistemas está principalmente determinada por la ocurrencia de un año seco. Y en segundo lugar, por la ganadería. Sin embargo, pareciera que el uso agrícola actual en los lotes cultivados no está generando un efecto sobre la supervivencia de las plantas. En conclusión, mi tesis ayudó a entender cuáles son los mecanismos que explican el éxito de invasión de acacia en los agroecosistemas. Y esta información podría usarse para idear, por ejemplo, un plan de manejo. Donde tendría que tenerse en cuenta que los lotes agrícolas son refugios de plantas y que la ganadería bien manejada podría ser una herramienta de control. La realidad es que estamos frente a una especie tipo terminator muy difícil de controlar que explica por qué la pampa se está llenando de árboles. Aplausos